En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos otra vez con todos vosotros aquí en Radioluz a las Naciones. Y bueno, pues es una alegría poder estar aquí y poder dedicar este tiempo que Dios nos permite con todos vosotros, los que ahora mismo nos seguís en directo a través de los diferentes medios, ya sea YouTube, ya sea Facebook, ya sea en la página web de la emisora. Y bueno, también a los que sabemos que ahora es un poco complicado, a lo mejor tenéis más dificultad para vernos ahora, pero que nos vais a ver luego y sobre todo, más que ver, vais a poder escuchar aquello que estamos convencidos que Dios tiene para nosotros y que en esta tarde el deseo es que podamos tener esta receptividad, ¿verdad? Este corazón que quiere conocer más de Dios, que quiere saber más de su persona, que quiere o tiene el deseo de poder más y más experimentar la gracia de Dios en su vida. Bueno, sabéis que estamos siguiendo una serie de estudios que están relacionados con la persona y la obra del Espíritu Santo. La semana pasada José estuvo hablándonos fundamentalmente de, bueno, de lo que tenía que ver con el bautismo del Espíritu, lo que tenía que ver con el bautismo en el Espíritu y también por encima se pudo tocar algo de los dones, ¿verdad? De algunas doctrinas que enseñan la cesación, ¿verdad? El término de aquellos dones que Dios da a sus hijos, pues para edificación de la iglesia, para manifestación de quién es él. Bueno, sabemos que hay diferentes maneras de pensar en cuanto a esto, pero como decimos, nosotros no queremos ser una manera más de pensar, por así decirlo, sino que verdaderamente lo que queremos es que Dios pueda confirmar su pensamiento en nosotros y que a raíz de esto, pues nosotros verdaderamente podamos no solamente saber, sino experimentar aquello que Dios tiene para nosotros. No queremos perdernos nada de lo que él tiene para nosotros, ¿verdad? lo queremos, lo queremos todos. Queremos ser llenos de él, queremos vivir en su plenitud, queremos que su vida sea una manifestación constante en la nuestra. Y bueno, pues esta tarde hablábamos antes, hablaba con José y bueno, me comentaba que hemos tenido durante esta semana muchas preguntas relacionadas con lo que se estuvo compartiendo el domingo pasado y creo que vamos esta tarde a dedicar un poco a poder, pues resolver, si pudiéramos decir así, o aclarar estas preguntas que han surgido. Y nos alegramos de que surjan, ¿verdad? Porque esto lo que nos muestra es que hay deseo, hay una intención por lo que Dios quiere enseñarnos. Y bueno, sin más, sin ocupar mucho más tiempo, me gustaría dar la bienvenida a José. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, aquí estamos ya dispuestos. Cedemos el control. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Como decía Melo, esta semana ha habido muchas preguntas, muchas cuestiones sobre este tema del bautismo, sobre los puntos que tratamos la semana pasada, ¿no? La diferencia entre el bautismo que nos habla en Primera de Corintios 12 y el bautismo de Mateo 3. También en cuanto a la posición que defiende que los dones han cesado, que ya no existen, los dones del Espíritu Santo en la Iglesia. También la doctrina que nos enseña que no solamente tenemos una experiencia cuando nacemos de nuevo, sino que hay dos experiencias. Hay algo que es el nuevo nacimiento y otra cosa que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente no se trata de repetir lo que hablamos la semana pasada, pero en cierta manera es lo que vamos a hacer, ¿no? Diciendo, enfocándolo con otras, con otros puntos, otras cosas, pero insistir en el mismo tema de lo que estuvimos tratando la semana pasada. El bautismo en el Espíritu, el bautismo del Espíritu, es aquello que nos capacita para representar a Cristo en este mundo. Es aquello que nos prepara, que nos da todo lo necesario para que nosotros realmente podamos ser testigos. Jesús les dijo a los discípulos de que estuvieran en Jerusalén y que allí iban a ser investidos, recibirían poder y que con eso iban a ser testigos, ¿no? En la gran comisión, antes de Jesús mandar a los discípulos por todas las naciones, les dijo, todo poder me es dado en el cielo y la tierra. Entonces, en esa autoridad de poder que Cristo tiene, Él nos capacita, nos bautiza en el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser testigos. Este mundo, este mundo que vivimos y en la historia es algo que se repite, la máxima necesidad que tiene este mundo es la del Evangelio. La máxima necesidad por encima de cualquier, vamos a decir, régimen político, cambios sociales, cosas de las que puedan ser beneficiosas, lo máximo, lo más importante, lo más necesario para la humanidad es el Evangelio. Por eso, por esa razón, por la razón de que el Evangelio es el asunto más importante que necesita nuestro país ahora, el mundo entero, en un mundo de coronavirus, en un mundo sin coronavirus, en cualquier situación es la necesidad de testigos del Evangelio, ¿no? Así que, por esa razón, por esa razón es tan importante entender esta enseñanza del Espíritu Santo, pero no solamente entenderlo, sino vivirlo, experimentarlo, que pueda ser una realidad en nuestras vidas. ¿Qué diferencia hay entre el mundo que vivimos nosotros y el mundo que vivieron los apóstoles? Bueno, sociales, a nivel científico, podemos ver muchas diferencias, pero en el carácter del hombre, la avaricia, la violencia, en las cosas que definen el carácter del hombre, realmente no hay tanta diferencia. Había pleitos, había guerras, había conflictos, había celos, envidias, todo lo mismo, o las mismas problemáticas que pudieron tener en el mundo de la Iglesia primitiva, cuando los apóstoles, son las mismas necesidades que tenemos hoy, quizá con un cuadro muy diferente, pero en definitiva, las mismas. Por eso, tenemos la misma necesidad, la misma necesidad de ser suministrados por parte de Cristo, tener este suministro del Espíritu, hoy, que lo tuvieron los apóstoles en aquel día. Tenemos la misma necesidad de ese suministro del Espíritu, de ese bautismo, de esas llenuras del Espíritu, para poder ser testigos a las naciones. Así que, esto es lo que diremos. ¿Qué estuvimos tratando la semana pasada? ¿Qué cosas? Bueno, una era esta diferencia de estos dos bautismos. El bautismo que nos habla Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, y con lo que nos dice Mateo, capítulo 3, versículo 11. Estas dos obras, estas dos obras, son dos obras distintas, y tienen fines distintos. Son dos obras distintas para fines distintos. Primera de Corintios, 12, 13, lo podemos leer, que nos dice, que porque un solo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este bautismo que nos está hablando aquí Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, Este es el bautismo donde ocurre el nuevo nacimiento. En el momento que nosotros nacemos de nuevo, tenemos esta experiencia de la regeneración, del nuevo nacimiento, en ese momento el Espíritu nos sumerge, nos bautiza, nos hace inmersos en el cuerpo, en la Iglesia, formamos parte de la Iglesia, y como decíamos el domingo pasado, de la Iglesia mística, no tanto de la Iglesia de la calle tal, o de la calle tal, sino de la Iglesia mística. Este es el bautismo de Primera de Corintios, capítulo 12. Este es, cuando nos habla la Biblia, que hay un solo bautismo, en cuanto a que hay un solo bautismo que es necesario, este sería este bautismo que es imprescindible, porque si no hemos sido bautizados en el cuerpo, si no formamos parte de la Iglesia, significa que no hemos nacido de nuevo, que no hemos tenido una experiencia, una regeneración. Así que el Espíritu Santo nos ayuda, como le dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu, nacemos del Espíritu. El Espíritu está presente, activo y de manera completamente protagonista en nuestro nuevo nacimiento. No solamente nos obra ese nuevo nacimiento, sino que nos sumerge, nos hace parte de la Iglesia. Y cuando hablamos de bautismo, quiere sumergirse, estar inmerso, estar completamente lógico en algo, en una formalidad de la Iglesia, pero no, aquí lo que Pablo les está explicando a los corintios, que es el Espíritu Santo el que nos hace formar parte de esa Iglesia verdadera de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre aquí también? Algo que posiblemente hablaremos un poco más adelante. En Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, que tenemos que, en este bautismo de primera de Corintios, este bautismo en el cuerpo, tenemos esta experiencia del nuevo nacimiento, somos parte de la Iglesia, somos sumergidos en el cuerpo, y tenemos este... somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Perdón un momento. ¿Tenéis un micro abierto, Melo, por favor? Bueno, perdón. Con el Espíritu Santo de la promesa somos sellados. O sea, es el propio Espíritu Santo la garantía de nuestra redención, de que vamos a ser redimidos. Él es la garantía de nuestra redención. Mateo 13, Mateo 3, versículo 11, vamos a leerlo, es otro bautismo y es otra cosa completamente diferente. Mateo 3, versículo 11, Dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos que es otra historia, es otro bautismo. Otra cosa completamente diferente. Aquí el agente bautizador es Cristo y el medio donde somos sumergidos, donde somos bautizados, es el Espíritu. Antes, en primera de Corintios 12, el agente bautizador es el Espíritu, el medio donde somos sumergidos, donde somos inmersos, es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que son dos cosas completamente diferentes para fines diferentes y que ocurren en momentos diferentes. Podría ser que pudieran ocurrir al mismo tiempo, pero tenemos que verlo así y enfocarlo así, como dos experiencias que son para fines completamente diferentes. Uno, ahora, en nuestro nuevo nacimiento, imprescindiblemente el bautismo de primera de Corintios 12, tiene que ver, está en ese ambiente, vamos a decir, de nuestro nuevo nacimiento, cuando somos sellados por el Espíritu. Y otra cosa es Mateo, capítulo 3, versículo 11, que acabo de leer, que es el bautismo que Cristo nos hace en el Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Aquí en este bautismo de Juan, que Juan habla sobre que Cristo nos bautizará en el Espíritu Santo y Fuego, algunos ven esta presencia aquí del fuego como un bautismo de juicio, como que está hablando de dos cosas. Pero lo que yo veo, lo que podemos ver aquí, es que estamos hablando de una experiencia. Estamos hablando del Pentecostés de los discípulos. Estamos hablando del momento en el que Jesús también es bautizado, cuando es bautizado en agua, que también el Espíritu Santo desciende sobre él. Este bautismo en fuego también tiene que ver con la necesidad de la Iglesia de ser luz del mundo, la luz del mundo. Así que esta representatividad o este simbolismo del fuego aquí tiene que ver 100% con esta figura de la necesidad que tenemos de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, esto es en cuanto a estas dos experiencias, que son dos experiencias diferentes. Entonces, esto exactamente también lo que queremos dar a entender es que son cosas que ocurren en momentos diferentes. Tenemos, por ejemplo, la situación donde Jesús, vemos que él cuando nace, lo vemos en Lucas 3, versículo 21, él nace engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista en el nacimiento corporal de Jesús. Pero luego vemos cuando Jesús es bautizado en el capítulo 4, podemos verlo, Lucas capítulo 4, versículo 1, justamente después de ese bautismo de Jesús aquí en Lucas. Este es el principio de su ministerio. O sea, Jesús es bautizado en el Espíritu y aquí empieza, vamos a decir, lo que es su ministerio. Y vemos que el primer acontecimiento, la primera situación que tiene, es cuando es llevado al desierto y nos dice literalmente, capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que aquí ya vemos este detalle que en este caso Lucas no quiere dejar a un lado Jesús, Jesús, que es Dios 100%, pero aquí hay esta alusión lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto. Vemos el versículo 14, nos dice lo mismo. Cuando Jesús está empezando su ministerio y viene a Galilea, nos dice, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así que vemos aquí que Cristo nos enseña también algo que tiene que ver con dos experiencias separadas en el tiempo, aunque hemos repetido antes que pueden darse en el mismo momento, pero estas son dos experiencias, dos situaciones completamente distintas. En una hay un nacer como persona de Cristo y en otra es un principio para el ministerio, un principio donde se manifiesta de una manera especial el poder del Espíritu sobre su vida. Aquí lo vemos en el versículo 14. Así que vemos dos cosas completamente diferentes. En el caso de los discípulos ocurre lo mismo. Hay un momento donde que el domingo pasado hablamos, en Juan 20, 22, cuando Jesús sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Este soplo del Espíritu Santo tiene que ver con la nueva naturaleza, con el nuevo nacimiento de los discípulos. Claro que los discípulos habían tenido ya experiencias con Jesús, habían entendido, habían experimentado cosas, pero necesitaban, tenían esta necesidad de entrar en esta nueva naturaleza. Y este es el momento. De la misma manera que cuando en la creación Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Aquí hay una situación así. Jesús provoca, hace este nuevo nacimiento en los discípulos. Y luego vemos a los discípulos en Hechos 2, en Pentecostés, con un bautismo en el Espíritu. Con una cosa que no tienen que ver. Y a partir de ahí empieza un ministerio para los discípulos. Empieza un ministerio de poder. Empieza a ser testigos. Podemos ir también al libro de Hechos. Capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí habla de dos cosas. Está hablando de dos situaciones. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después hay otra situación en la que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere este don del Espíritu Santo? Tenemos que darnos cuenta que Pedro está aquí dentro de, dando un mensaje. ¿Y a qué se refiere? Pues se está refiriendo al versículo 16 en adelante cuando Pedro salió él. Estamos en el versículo 16. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. Así que, vemos, hay una cosa que tiene que ver con arrepentimiento y nuevo nacimiento. Y hay otra cosa de ministerio, un ser testigos, un empezar a profetizar, ¿no? Así que, esto también, el domingo pasado, vimos algunos momentos en la Iglesia, aquí en Hechos, vimos también tres o cuatro ejemplos. Así que, podemos ver, repetidas veces, en diferentes situaciones, con los judíos, con los no judíos, con los discípulos, Jesús mismo, dándonos una muestra de qué es lo que ocurre en nuestra vida espiritual, cómo funcionan estos dos tipos de experiencias diferentes para cosas diferentes. Como, por un lado, hay lo que llamamos el nuevo nacimiento, y, por otro lado, hay lo que llamamos el bautismo en el Espíritu. Uno es, en el nuevo nacimiento, somos bautizados en el cuerpo, lo que dice 1 Corintios 12, formamos el Espíritu, nos hace formar parte de la Iglesia, y en este bautismo, esta experiencia que tienen aquí los apóstoles, los 120 y los 3.000 que estaban escuchando el mensaje, es cuando ellos son bautizados en el Espíritu. Así que esto es lo que tenemos que entender en cuanto a estas dos experiencias separadas. Espero que pueda quedar claro, pero bueno, aún así lo repetiremos las veces que haga falta. El siguiente punto, siguiente punto, que es el punto que tenía muchas, también muchas preguntas, era el tema de la vigencia de los dones, de si hoy en día los dones están vigentes, están, o han cesado, o ya no están, o los dones solamente, estas manifestaciones del Espíritu, era solamente para la Iglesia primitiva, o para el tiempo de los apóstoles, o es algo, o es una realidad para hoy en día. Bueno, el otro día estuvimos hablando de varias cosas, y lo primero que quiero decir es que aquí hay un peligro. O sea, no es una cuestión simple de doctrina, es un peligro de incredulidad. Aquí podemos ser incrédulos en algo realmente, importante, ¿no? En algo que define la propia personalidad de Dios, de quién es Dios, cómo Dios obra, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, y de qué manera Dios obra en nosotros, ¿no? Así que, sí que es importante, en este sentido, tener una claridad sobre este punto, ¿no? Por eso, la gente que dice, bueno, pero esto es una doctrina que empezó en 1906, esto no es ejemplo que vemos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia, ¿no? en la historia de la Iglesia, como infinidad de, bueno, de personajes importantes de la historia, desde la Reforma y de los antiguos, con un poder en su vida manifestado, con una experiencia del Espíritu, de manera increíble, ¿no? Y no hay más que leer sus escritos y cómo hablan de este tipo de experiencia para darte cuenta de que nos están hablando de un bautismo en el Espíritu. Entonces, tenemos que acordarnos también, ¿no? Satanás le dijo a Eva en el huerto, empezó un poco con esa sutileza de decirle, así que Dios ha dicho, empezó a crear una duda sobre lo que Dios ha dicho y aquí creo que se está poniendo, se está comprometiendo, se está poniendo en juicio lo que Dios ha dicho, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Entonces, por eso creo que es un tema importante, merece la pena estudiarlo y además, ¿no? Como hemos dicho el otro día, creo que nos estemos perdiendo, ¿no? Que pensar que los dones o pensar que el Espíritu Santo no está obrando en este tiempo como lo hacía en la primera, en el primer tiempo en la Iglesia Primitiva es, bueno, desvirtuar la personalidad de Dios, ¿no? Confundir la personalidad de Dios y, bueno, creo que hay muchos ejemplos. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta que le escribió, estamos hablando de Timoteo y segunda de Timoteo especialmente, son cartas ya del final de la vida de Pablo. Estamos hablando ya un Pablo ya muy mayor y Pablo diciendo, aconsejando a Timoteo no descuides el don que hay en ti que recibiste por imposición de manos. Eso es lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. No descuides, o sea, manténlo vivo, manténlo, no lo olvides, no lo dejes, no, no, que no haya ningún tipo de viento de doctrina que pueda engañarte sobre lo que ha sido una capacitación de poder de lo alto, ¿no? Lo que ha venido en ti y en este caso vemos también que es con imposición de manos, que ese es otro tema. Un tema que hablaremos otro día, un tema de la imposición de manos que no es imprescindible, hoy diremos esto, no es imprescindible, lo vemos en Pentecostés, hacer una imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Así que tenemos este consejo que Pablo le da a Timoteo. Tenemos tenemos la gran comisión. Creo que no creer en esta vigencia de los dones, no creer en este bautismo, en esta capacitación, en este suministro del Espíritu que nos hace testigos, compromete, compromete, creo que compromete de una manera muy seria ese mandamiento de la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Difícilmente eso puede ser una, la obra que estemos haciendo. Dios puede hacer, como nos dice, levantar discípulos de las piedras, pero ese mandamiento que viene sobre nosotros creo que queda comprometido cuando no estamos recibiendo toda la capacitación, todo lo que Dios quiere poner en nuestras vidas para que nosotros hagamos el trabajo o la obra que tenemos que hacer y entre eso está este bautismo del Espíritu Santo. Pedro le dijo esto al paralítico que era sanado por la fe en el nombre de Jesús. Pedro le dijo esto al paralítico. Pero también dijo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, tanto al paralítico para sanidad como para salvación Pedro está ensalzando, está poniendo la base de todo eso en el nombre de Cristo. En el mismo nombre de Cristo se salva y se sana. Cuando ponemos en duda la 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 capacitación de poder cuando ponemos en duda este continuismo de los dones cuando estas cosas se ponen en duda estamos poniendo en duda la eficacia vamos a decir la efectividad del nombre de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que el nombre de Cristo ha dejado de ser efectivo ya no sirve para una cosa y si sirve para la otra o solo sirve con determinadas condiciones cuando Dios quiere hacer una situación personal pero no puede ser algo que de lo que se experimenta en la iglesia tanto gente que pueda ser salvada ojalá podamos ver eso que nos habla la Biblia de ver cada día aquellos que han de ser salvos que han de formar parte de la iglesia pero también que podamos ver sanidades que podamos ver sanidades ojalá hoy me daban me han mandado un testimonio Loel me mandó un testimonio de una chica de la romanía que creo que él fue el que les casó entonces ellos se fueron a vivir a Inglaterra y estando en Inglaterra ella estaba enferma ella estuvo mucho tiempo en una iglesia bueno de este carácter que no creía en la vigencia de los dones también igual demasiado calvinista por otro lado y entre una por un lado este tema de la enfermedad también por una situación con los hijos que veía que en Inglaterra pues bien sus hijos iban a ser posiblemente muy decaída muy muerta y que sus hijos también iban más o menos en ese camino entonces ella pensó empezó a leer alguna historia de misioneros que fueron a Hong Kong y ella sintió un impulso de decir bueno pues debería deberíamos de irnos a Hong Kong lo habló con su marido pero no no parece que que la cosa bueno el marido no estaba muy de acuerdo entonces ella lo dejó y pensó en orar en orar y orar de que al marido en su trabajo le enviaran a Hong Kong no no decidió no seguir ahí machacando y empezar a orar para que el marido le enviaran allí entonces bueno en ese tiempo pasó un tiempo y ella sentía que se iba muriendo espiritualmente ¿no? que no que no tenía mucha vida entonces bueno pasó tiempo y realmente parece que al marido por alguna cosa en su trabajo le ofrecieron la posibilidad de ir a Hong Kong se fue a Hong Kong a vivir y bueno era algo que que había orado por ello que le habían prometido pero fue allí fue una iglesia un poco de la misma sintonía y entonces cuando ella se sentía y se sentía como muy apagada y sentía bueno estaba con esta enfermedad que necesitaba cirugías siempre los consejos eran bueno hay que aceptarlo todo porque todo está predeterminado ¿no? pero ella bueno dice que empezó a leer incluso empezó a leer uno de los libros que le había mandado él lo que palparon nuestras manos lo que hablaba de no resignarse ¿no? de orar por las cosas ¿no? de clamar a Dios de que Dios con su poder pueda hacer lo que tenga que hacer no siempre Dios nos sana hay veces que hay que resignarse a veces que la voluntad de Dios es otra pero a veces Dios si quiere sanarnos y quiere hacer milagros y quiere hacer maravillas entre nosotros hay que conocer y saber cuál es la voluntad de Dios así que bueno ella el consejo que tenía en toda la iglesia eran predeterminados pero menos una mujer que había allí una mujer india que le hablaba de orar ¿no? de bueno de orar de que a lo mejor no tenía que operarse de que a lo mejor esas cosas podían sanar ¿no? y bueno la realidad es que esta mujer sanó fueron a varios médicos tuvo una sanidad ella pidió a esta mujer que orara también por ella por tener un bautismo del espíritu ¿no? un cambio ¿no? y bueno ella recibió el espíritu santo y el otro día pues volvieron a coincidir pero cuando lo estaba leyendo yo veía el daño que nos puede hacer una doctrina y una doctrina un poco mal interpretada ¿no? yo no voy a juzgar aquí doctrinas ni ni tipos de iglesias pero sí que lo que sí veo es que hay que entender qué es el plan de Dios qué es la voluntad de Dios y una parte fundamental de lo que Dios quiere hacer con nosotros es que seamos bautizados en el espíritu santo como testigos para que pueda haber esos dones fluyendo en nuestra vida ¿no? los los que creen en que los dones han cesado que ya no son pues creen en en la suficiencia de la escritura o sea se basan mucho en la suficiencia ¿no? en la sola escritura que decía la reforma ¿no? pero más que todo en que el canon está cumplido y que está cerrado que que en el momento que el canon está cerrado que ya no hay nada más que añadir ya no puede haber más revelación más profecía ni ni nada así ¿no? y y se basan mucho en este en esto ¿no? pero entonces cuando yo leo aquí en Primera de Corintios ¿no? vamos a Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31 procurar pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente procurar pues otras versiones dicen desear ardientemente otras versiones dicen anhelar pues los dones mejores ¿cómo entendemos esto? que Pablo al mismo tiempo está tratando con los corintios pero no les está cambiando su manera de entender simplemente está haciendo ciertas correcciones y les está animando a que anhelen deseen ardientemente los dones él le habla de los dones mejores los más importantes o necesarios para la para la obra para la iglesia ¿no? vemos en el capítulo 14 otra vez versículo 1 seguid el amor porque el medio está no es que no se le olvidó escribir algo del amor y lo metió aquí en el medio no, no está aquí con propósito forma parte del mismo mensaje y es que en una iglesia que tiene que estar viva que tiene que estar llena de dones que tiene que haber profecía que tiene que haber lenguas que tiene que haber milagros todo tiene que hacerse con amor el amor es el asunto importante ¿no? el amor al prójimo ¿por qué hacemos las cosas? no el amor propio no el amor a nosotros mismos sino el amor por nuestro prójimo ¿no? el anhelo de ser testigos de ser un testimonio a las naciones de ser la luz del mundo para nuestras vidas ¿no? versículo 5 Pablo del capítulo 14 así que que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación aquí no está prohibiendo hablar en lengua se está diciendo está diciendo pero también prefiero que más que todo lo que es de más edificación a la iglesia es profetizar el otro día tuvimos una reunión aquí una reunión que no era una reunión vamos a decir demasiado espiritual era una reunión de trabajo de cosas que tenían que ver con el tema del coronavirus y todo esto y al final de todo compartimos algo compartimos algunos textos del salmo 133 y de Zacarías y nos pusimos a orar nos pusimos a orar porque Dios nos ayude que Dios nos guía nos proteja nos cuide pero Dios empezó a mover a mover un poco algo en medio de la reunión y al final de todo pues hubo también gente orando en lenguas gente interpretando esas lenguas y bueno ves ves un mover del espíritu ves algo que que es que es una iglesia que está viva no siempre y ojalá que estos tres capítulos especialmente que Pablo les está escribiendo aquí a los corintios no les estuviera escribiendo a nosotros porque significa que es que estamos vivos que necesitamos un poquito de de cuidado de 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 orden de de mirar a ver cómo hacer las cosas pero que estamos vivos significa así que Pablo en en segunda de corintios capítulo 12 segunda de corintios capítulo 12 versículo 12 con todo las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales prodigios y milagros ¿no? como Pablo para dar testimonio de de lo que de la obra que está haciendo en medio de los corintios cuenta estos asuntos cuenta de estas cosas de lo que se está haciendo en medio de ellos por señales prodigios y milagros en Juan capítulo 14 versículo 12 en adelante de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre bueno ¿de qué está hablando aquí? o sea ¿en qué manera nosotros vamos a tener vamos a poder hacer las obras que él hace y aún mayores si no es con una capacitación especial del Espíritu si no es con un bautismo del Espíritu ¿no? sería imposible y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros si te das cuenta lo que está diciendo aquí es que las obras que él hace nosotros las sabemos y aún mayores y y no nos deja con una incertidumbre nos explica cómo porque él va a mandar a otro como él para que nos ayude en ese asunto así que aquí está hablando a cristianos aquí está hablando a cristianos y está hablando de las obras de 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 lo que van a hacer así que aquí podemos ver claramente cómo Jesús está hablando de esa obra del Espíritu Santo en sus vidas ¿no? hay también si volvemos a Primera de Corintios capítulo 13 Primera de Corintios capítulo 13 versículo 10 que dice más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará vale este es un versículo que usan mucho los que creen que que todo ha cesado que ya no hay una continuidad con los dones ¿no? habla de que cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará esto perfecto es lo que hablábamos antes sobre la el completar el canon cuando las escrituras cuando habla de que las escrituras se han completado entonces dice que lo que es en parte se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto para ellos esto que es lo perfecto están interpretando como es el completar las escrituras lo que es la biblia que tenemos hoy y entonces cuando esto está completo todo lo demás se acabará y entonces es la razón de por qué han cesado los dones porque el canon de la escritura se ha completado pero por qué interpretamos eso yo me pregunto por qué cuando está hablando de lo perfecto estamos hablando de la escritura porque bueno para eso por ejemplo si vamos a a la primera carta de Juan primera carta de Juan versículo capítulo 3 primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal y como es bueno si lo que lo que estamos viendo aquí es que Juan se está refiriendo a algo a Cristo y a Cristo en la gloria eterna en la gloria eterna si resulta completo cuando las escrituras están completadas y este es el argumento de muchos de los cesacionistas significa que nosotros conocemos mejor que conocía Pablo porque Pablo conocía en parte y en parte profetizaba pero nosotros conocemos como si conociéramos cara a cara como si conociéramos de una manera perfecta o sea que es que nosotros ya no conocemos como por espejo sino que tenemos un entendimiento mucho más claro mucho más perfecto que la iglesia primitiva que Pablo bueno poco menos me parece ostentoso pensar que nosotros estamos en un conocimiento mejor que el de Pablo o la iglesia primitiva pero este es el argumento este es el argumento de que cuando venga lo perfecto ya no conoceremos en parte y si lo perfecto es lo que ellos dicen en cuanto al canon de las escrituras bueno pues no tiene mucho sentido por eso vemos lo que dice Juan y como Juan nos aclara que cuando nos habla de lo perfecto nos está hablando de ser como él y él en su gloria así que bueno esto sería también una de las razones de por qué no creemos que los dones han cesado no creemos que todo esto se haya acabado además si fuera así si fuera así si fuera que que eso ha cesado si fuera que 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 hasta el canon de las escrituras resulta que que todo todo lo que tiene que ver con con bautismos del espíritu o el bautismo en el espíritu sería para los judíos solamente pero el fin de semana pasado el domingo pasado vimos hechos 14 hechos 16 hechos 19 de experiencias algunas con judíos pero otras con no judíos así que bueno tenemos esta esta claridad y podemos ver claramente que que lo que la escritura nos está hablando es de una vigencia de los dones hay otras preguntas que nos estaban haciendo algunas tenían que ver con la diferencia entre bautismo y llenura solamente diremos que hay un bautismo en el ya en cuanto si es primero el nuevo nacimiento y después la fe o la fe primero y después el nuevo nacimiento bueno no me voy a meter en contestar esto por falta de tiempo simplemente quiero leer un versículo en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios aquí en este versículo vemos claramente que hay las dos cosas que se producen al mismo tiempo de todas formas es que estas son preguntas que nunca han existido que no eran preguntas que antes tenía pero parece como que hay una especie de buscar una pregunta rebuscada y algo para diferenciarnos con unos o sea como una necesidad de diferenciarse bueno yo creo que es un error claro que no se va a comprometer la verdad para estar unidos y creo que este tema este tema del bautismo del Espíritu Santo de la vigencia de los dones de todas estas cosas que estamos hablando son temas realmente importantes como hemos dicho al principio que comprometen el nombre de Jesús crean una incredulidad en nosotros pueden crear un problema personal como este testimonio que hemos hablado de bueno de tener que conformarse a situaciones sin entender cuál es la voluntad de Dios cuando podría cuando realmente puedes ir a a Dios y a decirle Señor sáname porque por su llaga fuimos nosotros curados y él llevó todos nuestros dolores esto que es de manera temporal siempre el nombre de Jesús es válido hasta un momento y después de ese momento ya no lo es bueno no creo que sea así bueno hasta aquí hemos querido insistir un poco en estos mismos puntos que tratamos la semana pasada y bueno seguiremos con estas cosas entraremos en el tema de las llenuras hemos hablado un poquito del sello de ser sellados con el espíritu no es que el espíritu nos sella el espíritu es el sello es la garantía de nuestra redención hemos hablado ahora hay una diferencia entre bautismo y llenura el bautismo una llenura es cuando bueno cogemos una botella y la llenamos no está llena hasta arriba de agua de lo que está pero cuando lo sumergimos no solamente está llena sino que está completamente cubierta por todos los lados tiene esa eso donde ha sido sumergida y esa es la idea de lo que Cristo quiere que sea nuestra realidad con el espíritu no solamente tener llenuras que tendremos y habrá que tener diferentes llenuras sino una experiencia que marque el cambio de nuestra vida que es un bautismo un bautismo y que eso pues haga de nosotros esos testigos haga de nosotros esas personas que que podemos llevar adelante esta gran comisión muchas gracias seguimos diciendo lo mismo la semana pasada si tenéis preguntas el que quiera hacérmelas llegar o el que quiera hacerlas llegar a la radio pues intentaremos dar respuestas sobre ello un saludo y bendiciones bueno pues como siempre José muchas gracias por esta palabra que has compartido esta tarde con nosotros estamos deseando que llegue el domingo para continuar aprendiendo para continuar pues escudriñando las escrituras verdad y verdaderamente pues resumen verdad de lo que estamos hablando y no son son cosas más que importantes verdad son cosas necesarias sin el bautismo del espíritu no somos introducidos en el cuerpo sin la el bautismo en el espíritu no somos capacitados para poder llevar a cabo la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros verdad entonces queremos creer a Dios queremos creer a su palabra queremos participar de todo lo que lo que es de él todo lo que es suministrado por el espíritu y bueno queremos que como cuerpo sabemos que Cristo es la cabeza pero como cuerpo queremos ser un cuerpo completo y que los miembros estén capacitados verdad que no nos que no nos amputemos que no amputemos aquel cuerpo completo que Dios quiere quiere hacer y estaba simplemente me gustaría leer un versículo que está en en la parte que José estaba leyendo que dice así a los corintios también así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos pero hay un propósito ahí verdad para edificación de la iglesia entonces le damos gracias a Dios por lo que él quiere hacer en nosotros y por favor que no limitemos el poder de Dios con nuestros pensamientos sino que dejemos que Dios obre en nosotros y para eso es necesario creer a Dios y bueno pues sin más una vez más José muchas gracias pues te esperamos Dios mediante el domingo y a todos vosotros pues animaros también verdad que pues que nos acompañéis que Dios os guarde en cada momento de vuestras vidas y hasta la próxima semana Padre vengo hoy a ti como tu hijo necesito recibir la promesa de tu espíritu en debilidad en gran necesidad con un corazón humilde ante ti clamor pon el sello de tu amor santo espíritu de Dios consolado santo espíritu de Dios prepárame para andar en santidad guíame a toda verdad tu iglesia dice ven tu pueblo dice ven tus hijos clámano en tu adoración abacuare escudriñe escudriñe el corazón revelanos tu reino oh Señor tu iglesia dice ven tu pueblo dice ven abacuare escudriñe el corazón revelanos tu reino oh oh Señor tu iglesia dice ven tu pueblo dice ven tus hijos clámano hundiendo adoración abacuare escudriñe el corazón revelanos revelanos tu reino oh Señor oh tu iglesia dice fe oh 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 Traigo mi vida al altar Necesito ser transformado Manda tu fuego celestial Y consume todo lo que estoy